y así como mueve la caldita si no la mueve la tiene paradita así y así como mueve la caldita si no la mueve la tiene paradita ¿te lo puedes cantar esa canción? ah, se cayó la niña en el paquillín ¿quién se cayó? la niña ¿y tú cómo te llamas? no me vas a decir tu nombre ¿cómo te llamas tú? ¿Cocó? ¿Cocó? no, pues el gallo ¿y la gallina? pero hazlo bien, hazlo con las manos 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 ¿y el gallo cómo hace el gallo? ya y el mono ¿cómo es el mono? ¿cómo es el león? ¡chutate! ya y el chutate Un minuto.